Reiniciamos la segunda y última parte de este ciclo lectivo inédito y esta semana se reintegran a sus labores los asistentes escolares, función portero, para hacer la limpieza general del establecimiento, la ventilación y la desinfección del mismo. ¿Se necesitan utilizar elementos especiales, Mara, y directivas especiales del Ministerio? Sí, sí, qué tal, buen día. Nosotros hemos recibido, a finales de la semana pasada, la circular número 14 desde el Ministerio de Educación, donde hay lineamientos precisos de cómo trabajar en esta limpieza general y en esta desinfección, utilizando los elementos que ya conocemos como en todos los protocolos, como son el barbijo, las máscaras, la utilización de lavandina, alcohol en gel, y todo el resto de artículos de limpieza y sobre todo la ventilación de todos los espacios. ¿El personal asistente educativo debe venir todos los días? ¿Viene determinados días? Esta semana van a venir todos los días, por lo que te comentábamos que es la limpieza general luego de todos estos días que estuvo la escuela cerrada. A partir de la semana que viene vamos a estructurar diferentes horarios y van a venir de acuerdo a diferentes cronogramas, pero no todos juntos. Muy bien. Mariel, la escuela ya luce impecable en un par de días de trabajo de las chicas. De todas maneras, el comienzo de clases lo vemos bastante lejano nosotros. ¿Lo perciben de igual manera ustedes? Sí, por el momento, lo que es el departamento de las colonias, en el cual estamos inmersos, continuaría con esta modalidad de educación virtual. Como es sabido, solamente 400 escuelas de la provincia que pertenecen a otros 7 departamentos son los que van a comenzar con esta presencialidad. Nosotros todavía no estamos dentro de ese listado. Es decir que aprovechar la informática para seguir dando clases. Sí, aprovechar todo lo que es la informática, seguir aprendiendo, renovar el compromiso de todos los actores, inclusive de las familias, que son verdaderamente el nexo que hacen posible que podamos seguir dando clases. Y cuando charlan con los docentes, las perspectivas acerca de lo realizado en la primera etapa del año fueron buenas, están conformes, ¿se dieron cuenta de que también es una forma de llegar al alumnado o lo ven muy cuesta arriba? Bueno, sin dudas produjo muchas incertidumbres, muchas inquietudes, incómodidad, porque bueno, la modalidad de educación que nosotros estábamos, para la que estábamos preparados, la mayoría de los docentes, era muy diferente a la modalidad virtual, al contexto virtual. Pero bueno, como siempre decimos, la carrera docente es un hacer día a día y un aprender todo el tiempo. Así que bueno, nos hemos ido superando mucho y creemos que tenemos que seguir superándonos. Y sí estamos convencidos de que la educación de ahora en más dio un giro y va a seguir siendo diferente, porque de hecho hemos encontrado, así como muchas dudas e incertidumbres, muchas cosas positivas a estas formas de trabajo. Así que bueno, es seguir en el mismo desafío y seguir intentando lo mejor posible hacer las cosas. Para finalizar, Mariel, el contenido de la currícula que imparten los docentes, lo que charlan con ellos es que ¿se puede brindar, se puede dar en su totalidad? No en su totalidad, es decir, no vamos a dar la misma cantidad de contenidos que en una presencialidad, se hizo una selección, pero se están impartiendo estas competencias a través de secuencias didácticas y en nuestra escuela, puntualmente, de manera semanal o con propuestas semanales.